Os recordamos que el tensor del aladro de vertedera que quería utilizar Fran para labrar, se rompió. Y hoy recurre a un plan B. ¿Ahora qué hacemos? ¿Empezar otra vez de cero? Si se van averiando, vamos. Eso, como si tu nave fuera un calendario de adviento, pero con tractores en vez de chocolate. Cuéntanos, ¿qué nos espera tras esta puerta? Bueno, pues como no hemos podido hacer lo que teníamos pensado para hoy, por una avería, pues vamos a labrar de otra forma. Ya que estamos ahora en la temporada de preparar la tierra para sembrar el cereal, vamos a labrar con la grada unos trozos que hay bastante hierba. A ver, que le miramos un momento el aceite. Todo bien, vamos a asegurarnos de que está todo en orden hoy, antes de volver a liarla. Hombre, que tampoco fue para tanto. Pero, ¿este apero sustituto qué hace? Esto es una grada de discos, ¿vale? ¿Para qué se usa? Esto hace una labor superficial. De normal, si el campo está limpio, damos una pasada de chisel y rollo cultivador y a sembrar. Y esto no me gusta pasarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al campo, dar una vuelta con la grada, después el chisel y ya hemos dado dos pasadas. A mí me gusta labrar con la vertedera, pero como no ha podido ser, otro día será. Pues nada de eso, ¿vamos al tajo? ¡Manchas! ¡Eh! ¡Qué mal te va a estar toda la semana para ir por el mundo! ¿Qué? ¿No tienes ni voz? ¿Vamos a labrar o qué? ¿O te vas a quedar aquí todo el día tombo a lavar tola? Bueno, vamos al monte, a ver si hacemos algo hoy. Vamos allá, al final sin gato. Hoy Mancha se pierde la excursión y las vistas. Bueno, ya hemos llegado al campo, pues vamos a empezar a... tendríamos que estar sembrando, pero llevamos un poco de retraso y ahora vamos a empezar a hacer las labores de la tierra para prepararlo para sembrar. ¿Y tienes que preparar algo? Sí, nada. Lo pongo encarado, le cambio la clavija para que se quede abierto y ya lo ponemos a la brasa. Pues eso, Fran, lo dejamos para otro día, porque la suerte no nos acompaña, tampoco con la grada. ¿Y está todo de que no o qué? ¡Jodas! Que esto entra siempre a la primera.